Hola a todos, estamos aquí con ProGames, en una apuesta que nunca perderás. Bien, para esta apuesta necesitas una copa y una pelota de ping pong. He cogido copas de distintos tamaños para enseñaros que con todas se puede hacer. Bien, la apuesta consiste en que tú pones la pelota dentro de la copa y puedes tocar la copa pero no puedes darle la vuelta ni inclinarla, solo recta, tienes que sacar la pelota sin tocarla, solo tocando la copa. Bien, está la solución, aquí viene la respuesta. Si queréis probar en vuestras cosas pausa el vídeo porque está la solución. Consiste en dar un soplido y con esto la sacamos. Lo voy a enseñar de distintos tamaños, cuanto más grande es la copa más fuerte tiene que hacer el soplido. Y por último, la más grande, esto es debido a lo de la copa porque cuando la pelota está aquí y tú soplas hace que reboten todas las paredes y lo de debajo suba para arriba, por lo tanto hace que la pelota se leve. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado y mucho más en mi canal de ProGames. Muchas gracias.